Según el reporte del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, la producción de líquidos como el petróleo condensado en 2022 alcanzó un promedio de 41,37 miles de barril por día, a comparación del 2016 que había llegado a 56,56 miles de barril por día. A esto se suman las importaciones de diésel y gasolina que alcanzaron 2.120 millones de dólares, batiendo un récord en 2021, según los datos del Instituto Nacional de Comercio Exterior. Sin embargo, el gobierno decidió importar petróleo crudo subvencionado para alimentar las refinerías del país y que puedan procesar gasolina y diésel. Mediante el Decreto Supremo 4661 promulgado el 19 de enero, el gobierno establece las condiciones para la importación de petróleo por parte de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, así como el tratamiento tributario y arancelario para este propósito. Este decreto autoriza al Ministerio de Economía emitir notas de crédito fiscal a favor de YPFB con cargo a su presupuesto vigente por concepto de subvención al petróleo crudo importado.